Bienvenidos, gracias por estar conectado nuevamente. En esta oportunidad y en este video quiero que juntos podamos hablar de un tema súper relevante. Un tema que en estos últimos años ha sido tapa de noticias en muchos diarios y revistas y tiene que ver con la migración y la diáspora. Un tema que ha sacudido a muchas personas en todo el mundo, especialmente para nosotros en América Latina vemos el fenómeno de Venezuela y otros países y esto realmente está castigando a nuestra región. Pero quiero que veas estos números, mira, 258 millones de migrantes involuntarios hay actualmente en el mundo. Es un número gigante, es un número de las naciones más pobladas. Es increíble que esa masa de personas abandonan de un lugar involuntariamente y se trasladan en busca de una salida, mueven a otros países y esto genera una dinámica increíble. Ahora, como cristianos, ¿cuál sería nuestro rol? ¿Cuál es la manera que nosotros debemos abordar este tema? Bueno, quiero decirte algo. La migración no es un tema nuevo. En la escritura vemos de hecho que toda la escritura fue escrita en un tema de migración. Estaba el pueblo de Dios moviéndose constantemente y en ese movimiento la escritura vino para nosotros. Entonces, el Señor aborda este tema y lo aborda de maneras muy interesantes. Tengo algunas notas de muchos textos bíblicos que pueden ayudar a reflexionar. De hecho, quiero que veas estas placas y puedas tenerlas. De hecho, yo puedo dejarte una copia para que lo puedas descargar y puedas verlo. Pero mira, la palabra de Dios habla de manera directa en tema de la migración y la diáspora. Y ¿sabes qué? Jesús nació como un refugiado. Él nació en Belén y luego de la visita de los sabios de Oriente, emigró. Tuvo que salir y abandonar esa tierra con sus padres. Él no eligió. Fue, creció en otro lugar, ahí en Egipto. Y de Egipto quiso regresar a su tierra natal y cortemor, porque el padre había escuchado, José había escuchado que el hijo de Herodes estaba al mando. Entonces, él emigró hacia Galilea y en Nazaret creció Jesús el Maestro y el Salvador. Jesús conoce de este tema. Él sabe lo que es ser un migrante, lo que es vivir como un refugiado. Y el Señor, de alguna forma, esto lo hace con la intencionalidad, para que los hijos de Dios tengamos una respuesta clara y concreta. Hay una palabra griega que es la palabra diáspora. La palabra diáspora quiere decir sembrar y esparcir. De alguna forma, las personas han sido esparcidas, dispersas por diferentes lugares, tratando de sobrevivir a sus necesidades y están moviéndose de un lugar a otro. Y vemos esto muy de cerca aquí en América Latina, pero también lo vemos en África, lo vemos en Asia y en muchos otros países. Ahora, en contraparte, la palabra diáspora dispersos. Pero hay una palabra que es muy común para nosotros y es la palabra iglesia, que su raíz quiere decir eclesia en griego. Y eclesia quiere decir reunir. Entonces, cuando vemos estas dos palabras juntas, diáspora esparcir, eclesia reunir, vemos algo muy interesante, que somos llamados a reunir los esparcidos. Escuchalo bien, mira, el Señor nos está llamando a reunir a ser eclesia con los que están en la diáspora. Pero también, el Señor nos está llamando como eclesia a esparcirnos a las naciones de la tierra. Debemos abordar este tema porque es un tema muy importante. Y lejos de tener una actitud negativa, deberíamos tener una actitud de compasión, de amor, de aceptación y entender que la diáspora nos presenta un panorama perfecto para presentar el Evangelio. Las personas están totalmente sensibles por haber abandonado su tierra, no encontrarse con una cultura nueva y no saber cómo reaccionar. Y ese es el momento en que la iglesia se puede presentar como la familia que ellos necesitan. Amigo, amiga, te animo a que pongas en acción esto de reunir a los esparcidos, a bendecir a los que están en tu ciudad, en tu tierra, que han venido por una migración voluntaria o involuntaria, pero ser parte de aquellos que lo reúnen, que lo hacen en iglesia. Pero por otra parte, si sos parte de una iglesia, de una eclesia, que el Señor te utilice para dispersar a los miembros, a las naciones de la tierra con el mensaje que transforma. Seguí pensando, seguí orando y buscando del Señor para que tengamos soluciones prácticas a esta realidad que nos golpea en este tiempo, los refugiados y los migrantes. Gracias nuevamente por estar conectado, que el Señor te bendiga y nos vemos pronto. Gracias.